Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes. El día de hoy es un día muy especial, ya que como saben, el 10 de mayo y se le festeja a la persona que más nos cuida, a la que encuentran nuestros pantalones cuando nosotros no lo hacemos, a la que nos dice, cuando me muera te vas a arrepentir de lo que me estás diciendo, entre otras palabras. ¡Mucho cuidado! ¡Claro que sí! ¡Y no hables con extraños! ¡Ya sé, mamá! ¡No olvides lavarte detrás de las orejas! ¡Mamá! ¡No me trates como a un niño! ¡Nunca vayas a nadar sin un compañero! ¡Entendido! ¡Ay! ¿Qué? Dice, envíanos un mensaje ¿Qué? Dice, envíanos un mensaje ¡Hasta pronto, mamá! Hoy es 10 de mayo y le festejamos a la persona más importante de nuestras vidas, nuestras mamás. Todos sabemos que sin ella no podríamos encontrar ese pantalón perdido en nuestro armario o escuchar la típica frase de Cuando me muera te vas a arrepentir de lo que me estás diciendo o cuando tengas hijos entenderás por qué te digo las cosas. Todos sabemos que este día es muy especial para todos nosotros y debemos recordar que no solamente a nuestras mamás hay que quererlas, festejarlas y apapacharlas los 10 de mayo sino todo el resto del año. El dato curioso que te voy a dar tiene que ver precisamente con esto ¿Sabías que en el siglo XIX se implementó el Día de las Madres en Grecia? Esto debido a que las mamás no tenían ningún tipo de satisfacción y es por eso que ellos decidieron celebrar el cuarto domingo de cada mes Así es que ellos decidieron implementar que cada cuarto domingo del mes de mayo se festejara el Día de las Madres y se les diera un día libre a las mamás para poderlo pasar en compañía de sus seres queridos y cocinarle a sus hijos ¡Vaya Día de la Madre! ¿No? Pero fue hasta 1922 que esta celebración llegó a México celebrándose los días 10 de mayo de cada año Esta fecha fue implementada por el Instituto para la Protección de las Mujeres ya que vieron que era una celebración muy importante y que en otros países daba resultado para conmemorar el esfuerzo que hacen nuestras mamás cada día Este fue el Dato Furioso del día de hoy Les mando un gran abrazo a todas las mamás que nos están viendo porque sabemos que hacen muchas cosas por nosotros y de parte de Bob Noticias les mandamos un gran beso y abrazo y de parte de Bob Noticias les mando un gran beso y abrazo